Luego de que el gobernador Samuel García alertó este miércoles que ministeriales quisieron entrar armados a la torre administrativa del gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado ofreció una rueda de prensa para dar su versión. El fiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que desde el martes iniciaron medidas de protección a una persona que los solicitó y por ello realizaron diversas diligencias para notificar a dependencias estatales. Mientras la mayoría de las dependencias recibieron la notificación, la Secretaría de Medio Ambiente se negó a aceptarlas. Orozco indicó que el miércoles regresó a la torre administrativa una mujer que forma parte del personal administrativo de la Fiscalía, quien llevó de nuevo la notificación y se retiró al no obtener respuesta. El día de ayer personal administrativo, no policías, ningún agente que portara un arma de fuego, un arma letal o un arma no letal. Repito, personal administrativo del Ministerio Público, un auxiliar del Ministerio Público se presentó en la torre administrativa para insistir en la notificación a esta Secretaría de esta medida de protección dictada por el Ministerio Público y permaneció cerca de una hora. Por separado, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú, señaló que ante la acusación que hizo el gobernador, se hizo una revisión a los destacamentos para saber quiénes se encontraban cerca de la zona. Cantú dijo que en el área se encontraba un solo ministerial, quien acudió al pabellón ciudadano a solicitar al Instituto de Control Vehicular información de un automóvil que participó en un hecho delictivo. Verificamos en nuestra planta de radio, nuestra central, misma que menciona no había unidades allá en ese momento en el lugar, indagando con los destacamentos, ya nos corroboran que efectivamente una unidad destacamentada en el municipio de Santa Catarina había acudido al pabellón ciudadano a solicitar información sobre un vehículo, las placas de un vehículo que participó en un hecho delictivo, como bien lo menciona el vicefiscal. Esos fueron los hechos que se hicieron el día de ayer. El encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce Jardón, señaló que al gobernador le pudieron haber informado mal, debido a que el órgano de justicia ha actuado en total transparencia respecto a lo sucedido. Telediario, José Luis Marroquín.